Nos encontramos en esta mañana en las oficinas del doctor Pérez Morelli que muy amablemente nos ha recibido y queremos que nos cuenten algunas novedades porque nos enteramos que sos por este año presidente del foro y quiero que me expliques para que se entienda lo importante que es y de qué se trata. Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias por venir. Les agradezco que estén acá, saludar a la audiencia, que siempre amablemente nos acompañan. Bueno, es una gran noticia que tengo para contarles, para compartir, que bueno, fuimos elegidos, porque en mi carácter personal fui elegido presidente del foro permanente del Instituto de Derechos Laborales de la Provincia de Buenos Aires, el cual es un foro que tiene carácter académico, que se desarrolla de forma ininterrumpida hace más de 22 años en la provincia. A nosotros nos va a tocar llevar adelante el encuentro número 23. La verdad que, bueno, es un foro que incluye departamentos judiciales de toda la provincia de Buenos Aires, desde lo que es el conurbano hasta lo que es el interior. La verdad que es un privilegio y un honor porque fuimos elegidos, bueno, lo que es la organización en nuestro departamento judicial de Mercedes y bueno, en el carácter mío de presidente, por unanimidad, lo cual más allá de una cuestión, obviamente, de orgullo personal, representa también un compromiso y transmite un poco lo que es el espíritu del foro. Porque realmente, más allá de que hay muchísima gente, muchas opiniones, muchos profesionales, siempre se da en un marco democrático y de colaboración. Y un poco, bueno, queremos poner un poco la impronta, lo que venimos trabajando siempre en los diferentes espacios que uno va cubriendo, que es el acercamiento principalmente a lo que es los colegas, porque el foro, más allá de que es de índole laboral, siempre buscamos donde estamos una reivindicación de la actividad de los colegiados, de la actividad de los abogados, que la verdad que día a día se levantan para aún en situaciones difíciles poder seguir trabajando y lo hacen de forma muy digna. Y combatir todas aquellas cosas nocivas que todos sabemos que existen, pero que son la minoría. Lo que pasa es que son tan llamativas que a veces opacan todo lo que hace el abogado de a pie, del laburo que hace todos los días. Entonces, eso sería como un primer punto que vamos a buscar también en el foro. Lo segundo es, y como siempre uno pretende, es el acercamiento con la sociedad. La sociedad tiene que tener conocimiento de que estos espacios existen y estos espacios se tienen que acercar a la sociedad, al ciudadano en común. Porque, por ejemplo, en este caso el foro, que es de índole laboral charla y debate y formula propuestas sobre cuestiones que le modifican la vida de la persona en los días, como son los procesos laborales, como son el tema de las interpretaciones, de ciertos fallos que en definitiva afectan a trabajadores y empleadores y a la gente en común. Tercero, sería una reivindicación de lo que es el interior. Nosotros, por lo que es, por el vasto territorio de la provincia, y como le explicaba, que hay colegios y hay instituciones de todos lados, Mar del Plata, Necochea, Avellaneda, San Martín, La Matanza, Junín, San Nicolás, Pergamino, nosotros, Mercedes, que es alto, se encuentra incluida en el Departamento Judicial, tenemos unas realidades completamente distintas. Entonces, a través de estos espacios tan reconocidos, de tanta jerarquía, se puede transmitir lo que nosotros somos como sociedad, como profesional independiente, porque hay una manera de ejercer muy distinta a quizás en otros centros urbanos donde hay más cantidad de gente. Entonces, contar nuestra verdad, colaborar con lo que nosotros podemos, y sobre todo, bueno, buscar ese acercamiento y esa comunidad, siempre que es lo que tratamos de hacer siempre. Bueno, muy interesante y obviamente te super felicitamos porque nos parece importante, ¿no? Digo, sos de nuestra ciudad, bueno, y representás seguramente un sector importante y como vos decís, que se tiene que incluir también la provincia. Ahora, con respecto a los derechos laborales, siempre cuando hablamos de derechos laborales nos remitimos enseguida al trabajador, ¿no? Digo, a los derechos que tiene. Bueno, con respecto justamente a eso, en los últimos tiempos, tal vez por la pandemia o no, ¿ha habido muchas modificaciones que afecten tanto al empleado como al empleador? Sí, ha habido varias modificaciones que venimos viendo desde el año pasado, con el tema bueno de lo que son la prohibición de despido, la doble indemnización, lo que es también el tema de ciertas restricciones a lo que son los casos fortuitos de fuerza mayor. Hay un gran cambio, ¿sí? En su momento, obviamente, uno lo entiende como una cuestión de emergencia, pero bueno, me parece que es pertinente la pregunta para empezar a entrar en el debate de si realmente en esta nueva, entre comillas, normalidad que tenemos, ya necesitamos salir de siempre del estado de emergencia para generar reglas claras. Yo creo que como sociedad nos merecemos, y en todos los aspectos, reglas claras. ¿Por qué? Porque en definitiva, muchas veces, tenemos una imagen de un empleador como si fuera una multinacional, y en realidad muchas veces es un almacén de barrio, o un pequeño emprendedor, o una pyme, que la lucha como nosotros. Muchas veces es un laburante con recursos o con una maquinaria, por ejemplo. Entonces, hay que ir atendiendo todas las realidades. Yo creo que se merece un debate mayor. El trabajador, obviamente, siempre, yo soy laboralista, defiendo los derechos del trabajador, obviamente, eso lo creo que ya es de público conocimiento, pero respeto la ley. Siempre se respeta la ley. Entonces, nos merecemos reglas claras, y sobre todo, es como estás marcando vos. Ese debate de decir, bueno, estamos en emergencia, como bien todos lo sabemos, pero esa emergencia, si se va a prolongar, necesitamos saber con qué reglas contamos. Y bueno, esa es parte también de la función de lo que es el foro, porque dentro del foro hay jueces, dentro del foro hay profesionales. Entonces, todos estos temas se plantean. Es decir, la emergencia ha sido el tema del foro del año pasado, que tuvimos la reunión, la semana, todo el transcurso del año, la tuvimos la semana pasada. Y entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque como vos estás viendo, es la misma sociedad la que te va planteando los temas. Tiene que ser una comunidad entre lo que se plantea profesionalmente y entre lo que la sociedad necesita que empecemos a abordar. Bueno, con respecto a esto, justamente, ahora estamos ya en otro año, hay seguramente otras reglas, y con respecto, por ejemplo, a esto que vos planteabas, digo, de que hay leyes o habían puesto una pauta de que no se podía despedir, de que la gente con riesgo podía estar en su casa y no presentarse a trabajar por un tiempo indeterminado. ¿Cómo está esa parte? Bueno, como toda ley de emergencia, hay bastantes grises en el medio, se han visto a lo largo de todo este año, tomando desde el año pandémico, por decirlo de alguna manera. A ver, hay una cierta tendencia hacia la normalidad, pero ¿qué pasa? Todas estas leyes que salieron de emergencia, que estamos hablando, vinieron como a solapar el sistema que ya veníamos teniendo. Bueno, malo era lo que teníamos, ¿no? Entonces, todas estas reglas nuevas generan ciertos espacios grises que son los que ahora se están resolviendo. Como vos estás marcando, por ejemplo, ¿qué pasa con un empleado que es de los grupos de riesgo, pero que está vacunado, por ejemplo? O tiene una sola vacuna. Bueno, esas son diferentes cuestiones que se van reglamentando a través de lo que es el Ministerio de Trabajo y que nosotros, y esta es una opinión personal, el abogado laboralista entiende que tiene que haber una reglamentación mayor, es decir, a través de una ley del Congreso, puede ser a través de una reforma de la ley de contrato de trabajo, o de alguna readecuación que sea, o tenga un carácter no tan transitorio, sino un poco más permanente, para que un empleador, para que un trabajador, sepa por lo menos en el año en curso cómo se va a ir manejando. Con respecto, y volviendo a lo que es tu pregunta, ha habido, es muy amplio el aspecto, no quiero aburrirlos ahora acá, pero ha habido cierta corrección jurisprudencial, es decir, a través de los fallos de los jueces, sobre cómo se han interpretado todas estas normas, entonces habría que ir, en ciertos casos, a lo que es el caso concreto. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema, nosotros trabajamos mucho con lo que es accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cómo se aborda el tema del COVID, no es lo mismo la persona que está dentro de un hospital, que está dentro de un centro de salud, a otro trabajador, es decir, cómo se afecta a cada uno de ellos, porque fue reconocida también el COVID como una enfermedad de trabajo. Entonces, tenemos un cúmulo de normas, de situaciones, que requieren para un análisis serio, analizar el caso concreto. Exacto, o sea, que cada caso hay que analizarlo concretamente, específicamente y por persona. Ahora, con respecto a esto de la doble indemnización que existió en su momento, que se habló en su momento, ¿este año rige la misma norma? Rige la norma, sí, eso es importante saberlo, que en realidad la doble indemnización rige, o sea, lo que hoy está rigiendo es la prohibición de despido para todas esas relaciones laborales que hayan arrancado antes de marzo del año pasado. Todas las relaciones laborales que se dieron de marzo del año pasado hasta ahora y que se siguen dando, siguen, para que se entienda, dicho muy simplemente, con el régimen anterior, como lo que nosotros seguíamos hablando. No rige doble indemnización, no rige prohibición de despido. Pero la doble indemnización es un derecho a favor del trabajador, es decir, no es que el empleador puede elegir despedir y darle la doble indemnización. Si el trabajador se considera que no fue, justamente, no fue despedido con causa, es decir, la prohibición de despido es despedir sin causa. Obviamente, si un trabajador incurre en una injuria, en alguna actitud grave, el empleador mantiene la potestad para poder dar por finalizada la relación laboral. Pero la que es la prohibición de despido rige, para las relaciones anteriores a marzo, sí, la doble indemnización es en favor del trabajador, es decir, si el trabajador se considera que esa relación se rompe, ahí sí puede reclamar esa doble indemnización. La verdad que perfecto, quedó clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. No queremos molestarlo y, obviamente, seguramente, en otro momento vamos a insistir y vamos a volver a hablar con usted porque nos encanta, sobre todo esto, que son temas tan importantes, tan profundos que han cambiado en este tiempo de pandemia. Y, bueno, es importante llevarle un poco de claridad a la sociedad. Muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes. La verdad que, bueno, creo que saben que es lo que a uno le apasiona. Y es transmitirlo porque parte de la defensa de los derechos, y parte fundamental, es conocerlos. Entonces, aprovecho este pequeño espacio para invitarlos siempre a que consulten a sus abogados de confianza, a que la relación con el abogado sea, que puede decir, haciendo un paralelismo un poco injusto con lo de los médicos, obviamente que su rol hoy es superlativo, pero que puedan ir a su abogado de confianza, que se asesoren, que se informen de todos lados. Y la información es protección de los derechos también. Así que, bueno, y gracias a usted por darme el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!